¡Suscríbete al canal! Es un arroz campesino, yo lo denomino así porque es cuando yo estoy de afán y quiero hacer alguna cosita, pico tres verduritas, cebollita y en fin, miren los ingredientes. Un poquito de aceite a la sartén. ¿Aceite de oliva o aceite de girasol, de canola? Aceite de girasol. Perfecto. No tiene que ser de oliva. Listo. Cebolla junca con la partecita verde. Ay, me fascina, además que esa tiene como el sabor. Ya la tengo fresquita, bueno, es que casi que la hice arrancar porque en el mercado en estos días la encontramos llena de tierra y dañadita, pero bueno, hoy está rica. Por el invierno, ¿no? El invierno acaba con muchas de nuestras verduras y legumbres. No vemos igual. Ya quedó gruesita, no le pulí mucho, vamos a quitar esta cosita de acá. ¿Gruesita da más sabor o qué? Ay, no, más picadita da más sabor. Todo lo que está más finito te va a multiplicar el sabor. Lo que está más gruesito, menos sabor. Apio, vamos con el apio. Si quieres ponerle ajo le puedes poner, yo no le voy a poner hoy. Ahí dice la receta, pero no, aquí el olor es complicado. Vamos a ponerle papa, una papita, blanca, cualquiera. No hay que cocinarla. No, 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 cruda, todo va crudo. Todo está así, más picadita finamente para que se cocine rápido. Sí, con el mismo tamaño de los cuadritos, todo al mismo tamaño, el sabor. La zanahoria, que no puede faltar en los arroces. Vamos con la cebolla. Yo no la puse de primera porque se me quema muy fácil. Quiero que el arrocito quede con el sabor de la cebolla junca. Le pueden poner más, aquí tengo más. Y recuerden que la cebolla, yo dejé esta aquí a propósito. Esta cebolla la debemos guardar en la nevera, así con la raicita. ¿Por qué? Dura más, porque dura más. ¿En serio? Le ayuda un poquito a alimentar y dura un poquito mejor, así la pueden guardar en bolsitas o en cajas. ¿Sabes lo que hago? Especita, no sé si esté, exacto. Yo las envuelvo en ese papel de cocina y la meto cerradita. Y dura más, exacto. Muy bien. Le vamos a añadir... Ahí se lo sofreímos. En pantalla en este momento está apareciendo todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Entonces repetimos, aceite, cebolla junca, papita, papa común y corriente, picadita, zanahoria, apio, un poquito de apio, no mucho porque siempre le queda dominante el sabor. Vamos a ponerle... Un montito. No, primero es esto. Primero es el arroz. El arroz, no lo laven, le ponen una tacita de arroz. No, no lo laves. Si es de buena clase no lo laves. Vas a dejarlo así, a saltearlo, a sofreírlo, siquiera dos minutos. Eso. Dos minuticos que vaya soltando. Me encanta porque así el arroz coge el sabor de todas las verduras. Vamos dándole la vueltecita a ese arroz un ratito. Ustedes en la casa, en el microondas o en una ollita, van a hacer con las dos tazas de agua un caldito. Si lo tienen de pollo, de las huesas de pollo rico, de la pechuga que quedó, van a hacer ese fondo, pero si no, yo me tengo que ayudar con algo. Entonces, miren lo que voy a hacer. Pura trampa. Le voy a poner el polvito de los que vienen ya. Ustedes cogen el que les guste. Ahora le ponemos el agua. Ahora aquí hay tanta variedad también en esos caldos, ¿cuál recomiendas? ¿De pollo o de costilla? Me gusta de verduras. O de verduras. De verduras, que no me quede sabiendo mucho, o de pollo si lo quieres hacer en tu casa, el pollito de las pechugas ricas. Ya que estabas hablando, más adelante traemos un concurso maravilloso para todas las televidentes para que estén pendientes, porque es un concurso que de hecho tiene que ver precisamente con estos productos. Con esto, bueno, entonces atentos. Vamos a ponerle la carne fría que a usted le guste, chorizo, yo lo escogí de pollo y jamón. Uy, qué delicia. Entonces vamos a ponerle chorizo y jamón y revolvemos. A más que, este nos está acostando entre sus convivencias, que este es uno de los hermosos que más le gusta a su esposo. Pues por la noche, a ver, llega usted por la noche y dice, no, ay no, arepa, siempre arepa con cosas. No, hagamos una cosita diferente, un arrocito con cosas, así lo llamamos, arrocito con cosas. Es delicioso, además es un plato múrico, es complicado. Y no me digan, uno por ejemplo a veces hace el sancocho, hace el sudado y le queda sobrando esas cositas y hacer eso, con arrocito, con huevito, todo junto, encima de un arepí. Delicioso, delicioso. Le voy a poner un poquito más de sal, pero no mucho, ya tiene el concentrado. Y listo, el agua o el caldo. Este, ya vienes con concurso, este con concurso, con cursillos. Sí, tengo mis talleres de cocina, claro, el miércoles voy a hacer taller de olla de presión, el talmentado taller, porque les enseño a hacer todas las técnicas de cocción en una olla de presión. Al vapor, al baño María, las frituras, sin agua, sin líquidos, como hacen un pollo a la bróster, me pueden llamar. Ah, bueno, aparece entonces en este momento el teléfono en pantalla, es el 266-2826, 266-2826. Ustedes saben que los cursos de Esperancita son maravillosos, una cocina rápida, fácil y muy sencilla de aprender y realizar. Y ella no es egoísta. Podemos dar bien con Esperancita. Ay, los caballeros son muy bienvenidos, ojalá que tengamos bastantes. Miren, aquí el secreto de este arroz es el perejil y el cilantro. A mí el cilantro me encanta en todo. Le da un sabor distinto, no es el arroz normal, este cilantro viene ya, último que le pongo para cerrar la olla, le picamos cilantro, por ahí una cucharada, véanlo, aquí está. Ustedes lo pulen más en la casa, aquí, revuelvo un poquito y pueden tapar la olla ya, o la sartén, o el caldero. ¿Por qué lo pueden tapar ya? Porque yo salté el arroz y no se va a regar, apenas lo ponemos en bajito y que se haga el arroz tranquilo allí. Eso te iba a preguntar, porque cuando uno hace un arroz normal, uno deja que se seque primero. Que está aquí un poquito, después el otro poquito, ay no, tapalo ya. No, así ya, tapalo ya. Yo ya aquí traje la pruebita del arroz, que lo sacan bien lindo, lo arreglan, lo ponen, y es por la noche nomás con un pancito, con una arepita, con lo que quieras. Sandra pasaba piedra, papel, tijera, ¿quién se lo gana? No, yo, yo. No, Sandra siempre va a sacar las dos manos. Bueno, los quiero invitar también, fuera el de la olla en presión, que es el miércoles, voy a hacer el menú para mamá. Ah, bueno, perfecto. Que se le gusta mucho a la gente cambiar el menú, hacer algo fácil para toda la familia, los invito. Llámanos al 266, 2826 y estamos. 55 vale el taller, así que muy fácil. Maravilloso. Acuérdese que tiene que ser sencillo, Esperancita, porque los que cocinamos el día de la madre somos los hijos, el esposo, entonces tiene que ser fácil. Que no tengan que usar cubiertos por ahí, no son ni cañones complicados, ni perfiles, nada, algo distinto. Bueno, y si con Esperancita se toma el curso, pues todos los ingredientes deben de ser comprados en donde? En consumo.